Y seguimos hablando de armamento, en este caso nos vamos a Turquía porque allí están desarrollando un avión bombardero sobre el cual hay bastantes novedades porque supondría un cambio en las dinámicas que están teniendo las transferencias de armas en la región. Estamos hablando del prototipo de caza Kaan desarrollado por Turquía que probó su primer vuelo. Dicen que tendrá la fuerza aérea más potente de toda la región, Turquía. El prototipo de caza bombardero que desarrolla Turquía, denominado Kaan, ha efectuado este miércoles su primer vuelo de prueba, informaron desde allí. El vuelo, realizado ante las cámaras de varios medios de comunicación, tuvo lugar en la base militar de Murted, cerca de Ankara, y duró 11 minutos, según señalan fuentes mediáticas. Desarrollado desde 2016 por la compañía estatal Tuzas, el Kaan salió por primera vez a la pista para pruebas de rodaje en diciembre pasado y, según indicaron entonces las autoridades turcas, podría empezar a usarse en las fuerzas aéreas a partir de 2032. El general turco Ismail Haki Penin estuvo presente el miércoles y estimó, en declaraciones a Hurriyet, que la producción en serie del Kaan aún tardará 10 años, pero que, una vez en uso, Turquía tendrá las fuerzas aéreas más potentes de toda la región, incluido Israel. El Kaan se define como un caza de quinta generación, mide 21 metros de largo y 6 de alto, tiene una envergadura de 14 metros, con sus dos motores fabricados de momento por la compañía estadounidense General Electric, con una fuerza de propulsión de 76 nudos sin posquemador y 131 nudos con posquemador, alcanzará una velocidad de 1,8 Mach y podrá volar hasta altitudes de 17.000 metros. Así las cosas no solo es más grande y más potente que el caza F-16 estadounidense, que Turquía utiliza actualmente, sino también mayor que el F-35, en cuya producción en Estados Unidos participaba Turquía, hasta que este país fue expulsado del programa en 2019 por adquirir un sistema de misiles antiaéreos ruso. ¡Suscríbete al canal!